El Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez tiene abiertas al público tres exposiciones temporales que forman parte del programa del Festival Cultural Zacatecas 2019. La primera de estas es de la reconocida artista Irma Palacios, quien expone una colección de 50 piezas de gran valor, que hacen un recorrido por toda su trayectoria. La segunda, del artista abstracto Saúl Caminer, y la tercera, la Muestra Portales, que pone en exhibición esculturas del zacatecano Ernesto Álvarez Cortés. Estamos ya dando apertura desde el viernes pasado a las exposiciones temporales del Museo Felguérez, que forman parte del programa general de exposiciones del Festival Cultural Zacatecas 2019. Y bueno, pues en esta ocasión tuvimos el privilegio de tener aquí presentes a la maestra Irma Palacios, a Saúl Caminer y a Ernesto Álvarez Cortés. Cada uno de ellos presenta una exposición individual, colectiva, por supuesto, de su trabajo, que recupera varios años de trayectoria. Estas exposiciones no tienen ningún costo, y el museo permanecerá abierto todos los días de la semana durante el periodo vacacional, para que zacatecanos y turistas puedan disfrutar de estas obras. Todas estas exposiciones se abran al público a partir del viernes 12 de abril, y estarán exhibiéndose hasta mediados de junio. Así que bueno, pues la gente tiene la posibilidad de venir a verlas durante el Festival Cultural, los invitamos para que vengan durante este periodo de fiesta cultural en Zacatecas. Y si no, bueno, pues el resto de los meses que están por exhibirse pueden venir sin costo alguno. Yo quiero hacer énfasis en esto, que cuando se venga a ver las exposiciones temporales, ustedes pueden mencionar eso en taquilla, no hay que pagar ningún costo. El museo abre sus puertas durante esa Semana Santa, de 10 de la mañana a 7 de la noche, en horario corrido, me refiero a que los martes también se está abriendo, a diferencia de los días habituales que se cierran. Durante el primer fin de semana de esta temporada, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, tuvo una nutrida asistencia, tanto en la inauguración de las exposiciones temporales, como en los conciertos que se realizan en su auditorio. Muy bien, de hecho, si ustedes se dan cuenta, también el museo tiene una sede importante del festival, que es la música de cámara. Tuvimos una asistencia muy amplia en el primer concierto del día de ayer, domingo. Las exposiciones han sido muy visitadas, el día de la inauguración tuvimos una asistencia muy amplia de público, hubo una asistencia de jóvenes bastante nutrida, que nos dio mucho gusto, y los artistas se llevaron una muy buena impresión del gusto de los zacatecanos y del público en general, por ver estas exposiciones. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.